Amigos de YouTube, bienvenidos ¿Quién no recuerda la película Bad Boy 1? Pues agárrense porque para este 2020 ya hay fecha para el Bad Boy 2 Bad Boy 2 se va a estrenar se va a estrenar el 17 17 de Enero, así es amigas 17 de Enero se estrena Bad Boy 2 así que 17 de Enero se estrena bueno, ¿de qué trata Bad Boy? Bad Boy ya saben, son un par de policías, ¿no? en este caso, en la 1 pues a ellos eran un par de policías que lo único que hacían era inteligencia para poder localizar a todos los barcos que llegaban desde Cuba hasta Miami y así eliminar lo que era la droga y éxtasis tuvieron esa guerra con el narco pero en este caso, en el Bad Boy 2 se vienen cosas mejores en este caso, pues ya ellos uno de ellos quiere, no les voy a hacer mucho spoiler pero uno de ellos, como se dice, quiere enterrar ah, ya no sabemos cuál entonces, les voy a dejar el trailer para que no digan que hablo demasiado esto es un pequeño intro curiosos y curiosas, miren no, 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 no se viene de este coche ya vale, que bonito, para hacer lo que no os quiera por mí Pero yo perseguí el delincuente de esta pasilla. Yo me ha metido. ¿Las de chicos malas de partida? Esa va a ser chicos. ¿Marcus? ¿Quién quería cantar chicos buenos? ¡Mai! Estarás en un nuevo equipo. El ángel es un procomendiente. Aquí es un musical pero con él. Estarás estupendo, abuelo. Ah, en este texto siempre hay uno. Hasta que no hay algo. ¡Ah! ¡Qué! 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 ¡Marcus! ¿Alguien quiere matarme? ¿Quién quería matarme? Yo no me fío de quien no quiera matarlo. Hombre, hombre. Esa visita es que yo lo peido de la verdad de conozco. Pero la familia es lo único que importa. Si que no voy a dejar que vayas a esa ni siquiera somos. Una última vez. ¡Una última vez! Si. Una última vez. Una vez. Una vez. HEZY. Unno War. Unuepath. Un Dreamboel. Un집 Crisis Un español Poincide. Una vez. Amigos y amigas Ese fue el trailer Espero les haya gustado Suscríbete Nada más te pido Dale like Comparte